Bienvenidos a 7 Novenos Mundial Hoy hablaremos de la naranja mecánica Y sus finales sin corona Para muchos, Holanda de la mano de Johan Cruyff Fue una de las grandes escuelas futbolísticas en el mundo Ajax primero, Barcelona después Fueron testigos y ejemplos de un fútbol vistoso, efectivo y ganador A nivel de selecciones, Holanda tomó gran protagonismo a mediados de los años 70 En el Mundial de Alemania 74, superó la fase de grupos de manera contundente Con 6 goles a favor y apenas 1 en contra En la segunda fase, fue más categórica aún 3 partidos, 3 triunfos y eliminando a Brasil y Argentina Llegando a la gran final ante Alemania En la final, pese a ponerse en ventaja a los 2 minutos con el penal convertido por Neskens Terminó perdiendo 2 a 1 y quedando con esa injusta sensación Cruyff había dado que hablar a nivel mundial 4 años más tarde, en Argentina 78 La ya denominada naranja mecánica, era vista de otra manera Holanda terminó segundo en su grupo, Perú fue líder En la segunda fase, superó a Italia, Alemania y Austria Llegando a la final contra el anfitrión Argentina En la final, otra vez el sabor fue amargo La contundencia del matador Mario Alberto Tempes Acabó con el sueño holandés por segunda copa consecutiva Para la tercera final, tuvieron que pasar 32 años Fue en Sudáfrica 2010, ya sin Cruyff, pero con Robben, Van Persie y Schneider La selección de los Países Bajos ganó sus 3 partidos de fase de grupos Marcando 5 goles y encajando solo 1 En octavos de final, dejaron fuera a Etlovaquia En cuartos de final a Brasil y en semifinales a Uruguay En la final, parecía que la tercera era la vencida Pero no contaban con Andrés Iniesta Y este gol, que convirtió a Holanda en la única selección en llegar a 3 finales Sin ganar ninguna